¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias Carlos por esta presentación. Muchas gracias a cada uno de los que se han hecho presente en esta convocatoria. Nosotros venimos a decir que se acabó. Se acabó este momento de los políticos chorros y ahora es el momento de la gente honrada, de la gente que labura. Esto es una revolución moral. Porque como decía Bastiat, son las porosas manos de los políticos. Entra por un lado algo y por el otro lado sale mucho menos. Y todo lo que se quedó en el medio es toda la casta política repulsiva y moral inmunda que tenemos. ¿Saben por qué les molestó tanto que sortee la dieta? No porque en el fondo ellos no quieren devolverle nada a la gente. Eso los dejó en evidencia. Pero no es eso lo que más les molesta. Es por algo, digamos, peor que siete diputados, de hecho, pidieron que se me expulse de la Cámara por eso. Digamos, mayoritariamente de juntos por el cargo. Obvio, se aman los cargos. Y entonces, ¿por qué, digamos, les molesta tanto? Les molesta tanto porque una de las cosas que ustedes pueden ver es que ganan mucho más que el ciudadano promedio y que el ciudadano mediano, que es el más representativo de todos. Pero como si todo eso fuera poco y que entonces no hay nada de vocacional, en realidad resuelven por la caja, hacen eso por la caja, no por vocación, porque en el sector privado se cagarían de hambre porque son unos inútiles, sino que lo que más les duele es que cuando ustedes miran el nivel de vida que tienen, no lo pueden explicar con esta plata. Es decir, no les cierra el blanco. Y lo que más les molesta es que dejen claro que son una manga de chorros y que están ahí para robarnos a todos nosotros y que tranzan sobre todo cuando después de una votación en general, tranzan en los votos en particular. Por eso les gusta tanto quedarse hasta cualquier hora a espaldas de toda la población, porque en ese momento es cuando están tranzando. Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe si ese futuro es liberal. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Gracias! En escritorios seleccionados Y también tenés 4 cuotas sin interés en todo librería Con tarjeta La Anónima Supermercados La Anónima Agencia de Automotores AutoMás Compra, venta y consignación de vehículos Se entregan transferidos En AutoMás Tenemos créditos personales Dependiendo del monto a financiar O créditos bancarios AutoMás La agencia que necesitabas En Ruta 40, kilómetro 2220 Frente a la Escuela 86 Con Alcance Planes Podés alcanzar tu casa, auto, moto o lo que quieras Felicitamos a los adjudicados del último mes Alberto Busano de Marcos Juárez Córdoba Se llevó más de un millón de pesos en la segunda cuota Gloria Ruiz De Centenario Neuquén Adjudicó un 4K En la cuota 33 Juan Bautista Añiñil De Aluminé Neuquén Accedió a más de un millón Seiscientos mil pesos En la cuota 51 Antonia Jordán De Pichanal Salta En la cuota 25 Adjudicó una casa de 51 metros cuadrados Ellos resultaron adjudicados Y no pagan más Vos Podés ser el próximo Alcanzá lo que querés Con Alcance Planes de ahorro A tu medida Más info En alcanceplanes Punto com Punto ar Panadería Y confitería Delicias de la Patagonia Vení a probar Nuestras especialidades A vos ¿Por qué te gusta Pizza Bar? Me encanta el plato del día Y es fabuloso Por las pizzas Son las más ricas del mundo A mí me gusta la de cuatro quesos La empanada de ciervo Son impresionantes La atención del gusto Y son todo un ocupado La verdad Por eso Y por muchas razones Vamos todos A Pizza Bar Villegas 987 Vení a Pizza Bar No ¿Cómo están? Muy bien Y es que estamos esperando nada más para salir y bueno, espero que al público le guste lo que hacemos. Es una propuesta en un principio de salta, un homenaje a las copleras y bueno, a lo mejor es diferente a lo que estamos acostumbrados, al menos en esta zona, pero es importante mostrar porque es parte de la cultura nacional. Éxito, gracias. ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! Y aquí estamos con alas 4.40, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? ¿Listos para disfrutar de la fiesta? Listo para disfrutar, listos para tirar toda la carne del sol como siempre. ¿Cómo viene este año? Bien, 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 con muchos proyectos, tenemos muchos proyectos trazados que flotan. Muy bien, éxito chicos, que lo pasen bien. Muchas gracias, gracias. Gracias. Me da lo mismo, me da lo mismo dentro de tu Me espera un largo viaje, mi único equipaje es el luz Me espera un largo viaje, mi único equipaje es el luz Me espera un largo viaje, mi único equipaje es el luz Gracias, gracias Con Alcance Planes podes alcanzar tu casa, auto, moto o lo que quieras Felicitamos a los adjudicados del último mes Alberto Buzano de Marcos Juárez Córdoba Se llevó más de un millón de pesos en la segunda cuota Gloria Ruiz de Centenario Neuquén adjudicó un 4K en la cuota 33 Juan Bautista Añiñil de Aluminé Neuquén Accedió a más de un millón 600 mil pesos en la cuota 51 Antonia Jordán de Pichanal, Salta, en la cuota 25 adjudicó una casa de 51 metros cuadrados Ellos resultaron adjudicados y no pagan más Vos podés ser el próximo Alcanzá lo que querés con Alcance Planes de ahorro a tu medida Más info en alcanceplanes.com.ar Con Anónima volver a clases siempre es especial 40% de descuento en camisetas infantiles seleccionadas 20% de descuento en remeras escolares y en guardapolvos a ver Y exclusivo con plus Hasta 50% de descuento en librería 35% de descuento en mochilas Y 40% de descuento en escritorios seleccionados Y también tenés 4 cuotas sin interés en todo librería Con tarjeta Anónima Supermercados Anónima La Araucaria Piedras Numismáticas Gemas Artesanías Belgrano 845 Local 16 A vos, ¿por qué te gusta Pizza Bar? Me encanta el plato del día y es fabuloso Por las pizzas, son las más ricas del mundo A mí me gusta la de 4 quesos Empanadas de ciervo son impresionantes La atención del gusto y son todos ocupados, la verdad Haga su pedido al teléfono 426-005 Los esperamos en Pizza Bar Villegas 987 Agencia de automotores Automás Compra, venta y consignación de vehículos Se entregan transferidos En Automás En Automás Tenemos créditos personales dependiendo del monto a financiar o créditos bancarios Automás, la agencia que necesitabas En Ruta 40, kilómetro 2220, frente a la Escuela 86 Cada día elaboramos para usted Delicias de la Patagonia Con los mejores productos y el mayor esmero Facturas, bizcochitos saborizados, pastelitos y la más sabrosa repostería Haga sus pedidos al 414-424 Y visítenos en Mariano Moreno 881 Delicias de la Patagonia Traer en la memoria de Siemos y homenajearlo como corresponde al Félix Lara Señoras y señores Si está, aquí viene su hija, su hijo tal vez, o el nieto El hijo y la hija Bueno, fíjense Chicos, estas son las cosas que indudablemente Perduran, se perpetúan en el tiempo Porque valió la pena tener a un papá como el que ustedes tuvieron Por esas cosas y por ese ciclo biológico que tenemos que cumplir los seres humanos Aquí en la Tierra un día nos tenemos que ir Pero dejó su impronta, dejó su sello Señoras y señores, para traerlo Hecho algún duende travieso A la fiesta del postero Este es el aplauso porque Félix Lara Sigue estando presente Y uno no puede tan fácil seguir porque la emoción en los chicos Evidencia indudablemente este sentimiento No hace tanto que se fue Físicamente insisto, pero vive en cada uno de los corazones De los que tuvimos la posibilidad de conocerlo A este querido amigo el Félix Lara Centro tradicionalista Y otra más en su haber Recordando a quienes pusieron la piedra fundamental En esta suerte Un joven que tiene un buñado de sueños Un corazón que retoza de alegría cada vez que llega a un festival Y le pone esa magia en las cuerdas de la guitarra Es el payador Iván Huenchumán Bienvenido compañero Bienvenida compañera Acepto su bienvenida Dando gracias a la vida de pulsar Esta madera Y acá por la cordillera orilla Del Chimejurines Hay un toque de clarines Que llega el verde potrero En la fiesta del puestero Muchas gracias a Curines Y en el día de la mujer De la mujer campesina La presencia femenina De cantarle Es un placer Y esto alcanzo a comprender Que estando en esta velada Con coplas improvisadas La pinto mismo que estrella Que si no fuera por ella Yo sería poquito y nada Salud fiesta del puestero Acá estoy con esplendor Exigiendo al payador Para ir por el sendero Y frente al pueblo Campero La verdad que estoy feliz Aquí en el sur del país Porque hay una voz que estrina La presencia femenina Que es la voz de Magalí Muchas gracias compañero ¿Viste que te dije? Y ahí camina para atrás el caballo Que también ves que no tironee mucho la boca Hija No le haga muchas cosas Muy bien Y el aplauso para los dos participantes Marta y Nayar Entonces Buenas tardes a toda la gente Unir de los andes La verdad que Muy contento de llegar acá Agradecido con la organización Que nos ha tenido en cuenta Felicito a los trompilleros Porque le ganan el palo Entre todo para largar el caballo Y ese asiento Va dedicado a toda la gente A mis compañeros de viaje Y a una gran persona Que es lo más grande Que ha dado la jineteada Y yo lo admiré toda la vida Y hoy tengo la suerte Que sea mi amigo Y a Jorge Raúl Alistair ¡Qué lindo! ¡Qué lindo señores! Que dará número de sangre Y allí salió Si quieres me mantiene Me cago Hoy no tengo No hay que ser Este es el frente Una grande Que puede tener Una fiesta del puestero ¡Ganó! 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 Agradecido a la comisión A Claudio Que una espalda A él me quedó Lobilla El jardín Dice Y hoy es mi hilo Así que gracias Claudio Dedicado para toda la gente Y en especial para mi mamá Es la que más sufre Una excelente victoria Sobre un muy buen reservado Que llegue también El aplauso para el tropillero La Araucaria Piedras Numismáticas Gemas Artesanías Belgrano 845 Local 16 Ven a disfrutar De las mejores pizzas De San Martín De los Andes A Pizza Bar Pizza Bar Especialidades de hongos Ciervo Trucha Calamares Y camarones Amplia variedad De empanadas Hamburguesas caseras Picadas regionales Tostados con pan casero Cerveza artesanal Menú del día Noches de peña folclórica Pizza Bar Villegas 987 Envíos a domicilio 426-005 En una pizza bar Agencia de automotores AutoMás Compra Venta y consignación De vehículos Se entregan Transferidos En AutoMás Tenemos créditos personales Dependiendo del monto a financiar O créditos bancarios AutoMás La agencia que necesitabas En ruta 40 Kilómetro 2220 Frente a la escuela 86 Con la anónima Volver a clases Siempre es especial 40% de descuento En camisetas infantiles Seleccionadas 20% de descuento En remeras escolares Y en guardapolvos a ver Y exclusivo con plus Hasta 50% De descuento En librería 35% De descuento En mochilas Y 40% De descuento En escritorios seleccionados Y también tenés 4 cuotas Sin interés En todo librería Con tarjeta la anónima Supermercados la anónima Con Alcance Planes Podés alcanzar tu casa Auto Moto O lo que quieras Felicitamos a los adjudicados Del último mes Alberto Buzano De Marcos Juárez Córdoba Se llevó Más de un millón de pesos En la segunda cuota Gloria Ruiz De Centenario Neuquén Adjudicó un 4K En la cuota 33 Juan Bautista Añiñil De Aluminé Neuquén Accedió a más de un millón 600 mil pesos En la cuota 51 Antonia Jordán De Pichanal Salta En la cuota 25 Adjudicó una casa De 51 metros cuadrados Ellos Resultaron adjudicados Y no pagan más Vos Podés ser el próximo Alcanzá lo que querés Con Alcance Planes de ahorro A tu medida Más info En Alcanceplanes Punto com Punto ar Don Santos Talabartería Te brinda Artículos de gran calidad Y belleza Bancos trípode En cuero vacuno Almohadones Equipos materos Fabulosos Mates Mates y bombillas En variados modelos Cuchillería Con encabaduras Regionales Elementos para el asador Con el mejor estilo Llaveros regionales Y cueros También Don Santos Talabartería Tiene Bombachas de campo Bordadas Y camisas Remeras Pantalones Para varón Y mujer Y muchos artículos más Te esperamos en la esquina De Teniente General Roca Y Mariano Moreno Solar de Roca En Instagram Don Santos Guión bajo SMA Fernando Sánchez Un balance De esta tercera fiesta Del Parque Servicero Bueno Estamos muy contentos Realmente Fue como dos cosas Muy positivas El cambio de fecha Que la veníamos haciendo En marzo Y lo pasamos ahora Para el Medio de febrero Que bueno Que realmente Estuvo muy bueno No solo por El clima Que acompaña mucho más Sino por la cantidad de gente O sea Pueden disfrutar esta fiesta Los residentes Pero también los turistas Hubo 14 Cerveceros De distintas partes De la provincia De Bariloche 14 putrax También de distintas partes De la región Incluso nos acompañó Ilono Alpino De Colonia Carolla De Córdoba Y bueno Y las bandas Locales Que la rompieron La verdad que Muy muy contentos De un evento Que creo que se instaló La fiesta De la cerveza artesanal De San Martín De los Andes Y que esperamos Que nada Que siga ya Instalada en febrero Y que cada año Crezca un poquito más No. 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 ¡Suscríbete al canal!